Hola chicas Cosmos, soy Mauricio Henao y hoy quiero enseñarles como hacer unas deliciosas arepas colombianas Dos tazas de harina de maíz Vamos a ponerlas en este bowl Dos tazas Yo digo que son dos tazas de agua pero dependiendo como vayan sintiendo la textura yo prefiero ir poniéndole más o menos pero calculando más o menos unas dos tazas de agua Entonces lo vamos poniendo Vamos a empezar a amasar y van a ir sintiendo la textura de la harina que no quede ni muy brumosa ni muy seca yo creo que la consistencia está perfecta y lo que me gusta hacer es mojar un poco las manos después de amasar para sacar esos pequeños grumos de la mano y el próximo paso sería hacer una vuelta entonces lo que vamos a hacer es agarrar esto y queremos ponerla en la mitad de la mano entonces como está aquí lo vamos a poner acá vamos a hacer una bola de manera que cuando la bola ya esté casi perfecta empecemos a aplastarla que sería la forma de la harina entonces empezamos a aplastar con la palma de la mano de esta manera la empezamos a formar alrededor así es vamos a mojar un poquito los dedos para que no se nos pegue la arepa entonces aquí está perfecto, ya tenemos la primera arepa entonces el próximo paso es calentar el sartén y bueno ya que las arepas están en el sartén lo que queremos es que queden crujientes que queden crunchy eso es lo que queremos y vamos a ir volteando la arepa para que se vaya dorando por ambas partes y lo que vamos a empezar a ver es el color entonces se empieza a cambiar como un color más doradito o más cafecito a mí en lo personal me gustan muy 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 crujientes así es como las hace mi mamá en mi casa perfecto vamos a voltearlas ya tenemos otros ingredientes acá que tenemos el quesito que ya van a ver como le ponemos el quesito en la parte de arriba también el jitomate y le pueden poner lo que quiera o sea a mí en especial me gusta mucho con quesito y jitomate pero hay gente que le pone pollo le pone carne le pone aguacate le puedes poner solamente con mantequilla en la parte de arriba sabe delicioso y bueno este es yo diría que es el típico desayuno colombiano esto es lo que desayunamos en Colombia diario o por lo menos en mi casa diario desayunamos esto y bueno ya que tenemos el color perfecto de la arepa vamos a servirlas ya huele eco vamos a ponerlo aquí como les dije ustedes pueden poner lo que quieran en la parte de arriba a mí me gusta mucho ponerle un poquito de mantequilla entonces cortamos la arepa un poco con mantequilla en la parte de arriba para que le de ese toque saladito grasosito a la arepa perfecto y me gusta mucho el tomate entonces el jitomate lo vamos a cortar de esta manera y simplemente vamos a ganar dos rebanaditas de tomate entonces el próximo paso sería ponerle las rodajas de jitomate en la parte de arriba le ponemos un poquito de sal a gusto salecita y por último le vamos a poner el queso el queso puede ser de su elección el que le guste hay quesos que son un poco más salados que otro en este caso estamos utilizando queso panela y le ponemos así y si me quieren poner mucho queso pongan mucho queso bueno aquí está el resultado de las arepas colombianas espero que les guste gracias gracias gracias